Dejé de pronunciar tu nombre Y el tiempo se detuvo allí Yo sigo en mi labor de siempre Envuelto en la rutina gris Y si alguien me sorprende ausente Le miento que no pienso en ti Detrás del muro de tu ausencia Colgué mi estúpida ilusión Me está por consumir la espera Y muero sin resignación Lo mismo que en hojita seca Temblando te recuerdo yo ¿Qué importa si al caer La tarde se aleja más y más tu amor? Igual te seguirá en el aire El grito de mi corazón Jamás intentaré olvidarte Por eso no te digo adiós Muchas gracias Me puede reclamar tu cielo La estrella que dejaste en mí No sé si extrañará tu cuerpo Lo mucho que también te di Yo tengo que enfrentar mis miedos Si dejo de pensar en ti Amar fue conquistar contigo La cumbre de la excitación Sin ti soy un rincón vacío Que sueña con la luz del sol No trato de encontrar olvido En brazos de otro nuevo amor ¿Qué importa si al caer La tarde se aleja más y más tu amor? Igual te seguirá en el aire El grito de mi corazón Jamás intentaré olvidarte Por eso no te digo adiós Aplausos 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 ¡Gracias!